Hola maestros Prensa Escuela, bienvenidos a nuestro encuentro semanal. Hoy queremos invitarlos a que a través de la virtualidad puedan acercarse con los niños y con los jóvenes en la escuela y en el hogar a un tema de conversación que genere el interés y que además permita que los niños y los jóvenes adquieran nuevos conocimientos y se acerquen más a las realidades que nos rodean. Para hoy les tenemos la invitación a continuar con una temática que ya habíamos comenzado a trabajar, que es los primates. La noticia que les proponemos es los primates vistos por científicos y ciudadanos. El tema es la biodiversidad. Es una reseña, escrita por Elena Cortés Gómez y publicada el 30 de julio del 2020. Gracias a más de 1.900 registros captados por científicos y ciudadanos durante 5 años, el Instituto Humboldt publicó un documento que muestra cuál es la situación real de los primates en nuestro país. Hay 38 especies, 10 de ellas endémicas y hay varias que están en algún grado de amenaza. Cada vez que el Ministerio de Ambiente y el IDEAM presentan las cifras de deforestación en Colombia, la preocupación crece porque gran cantidad del bosque que pierde nuestro país pone en riesgo y amenaza la existencia de los primates. Y son animales que son muy importantes y son básicos para nuestra conservación del entorno y del medio. Entonces la invitación es a que con unas actividades que les vamos a proponer nos acerquemos a este tema y pensemos también de qué manera cada uno de nosotros puede poner un granito de arena en la conservación de estos animales tan importantes para nuestro ecosistema. La primera actividad que les proponemos es leer en voz alta el artículo. Los participantes deben tomar nota de tres fragmentos impactantes. Posteriormente se socializa la selección y se construye un audio para concientizar a los oyentes de la situación de los primates en Colombia. El audio puede ser publicado en las diferentes redes sociales. La segunda actividad que les proponemos está inspirada en este Atlas de la Biodiversidad de Colombia Primates. El enlace para acceder al Atlas se encuentra en la cajita de descripción de este video o en el blog Prensa Escuela con la actividad de esta semana. Se nos ocurre que después de descargar el Atlas y explorarlo, lo que se puede hacer es que cada participante escoja un primate y posteriormente compartan la información de ese primate con los demás compañeros. Hay una página fundamental en este Atlas y es la guía de lectura. Aquí vamos a poder encontrar entonces qué significa cada color y cada símbolo que aparece en el mapa. Y va a ser entonces mucho más fácil y comprensible la información gráfica que vamos a leer después. Un ejemplo de lo que vamos a hacer o lo que proponemos es lo siguiente. Entonces yo voy a escoger el abullador negro y otro compañero escoge otro primate. La idea es entonces que yo debo leer todo el contenido de esta información. No solamente me quedo con lo que dice aquí en los gráficos, sino que también me puedo ir por los enlaces para descubrir otros datos de este abullador negro. Y cuando ya tenga toda la información, voy a compartir ese conocimiento con los demás participantes. Y para terminar, queremos compartir con ustedes esta página donde aparecen varios juegos relacionados con los primates. Es una página que a partir de la lúdica nos va entregando información sobre diferentes características de estas especies. Aquí hay un juego de preguntas-respuestas que se puede jugar con todas las edades. Posteriormente aparece una sopa de letras. Más abajo, un crucigrama que también tiene que ver con los primates colombianos. Y un rompecabezas del abullador rojo. Qué rico que ustedes puedan disfrutar de todas esas actividades lúdicas con sus estudiantes o en familia y que puedan entonces conocer más sobre estos primates colombianos. Además, aparece este folleto educativo donde se presentan diferentes actividades alrededor del tema. Recuerden que el enlace para acceder a esta página que se llama Asociación Primatológica de Colombia se va a encontrar, la pueden encontrar en la cajita de descripción del video o también en la Estrategia de la Semana del blog Prensa Escuela. Y así finalizamos entonces la Estrategia de esta semana. Este encuentro con la información de actualidad. Los esperamos la próxima semana con una nueva Estrategia Prensa Escuela. ¡Chao!